hola amigos mi nombre es carlos soy de baigweb.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo crear única un ecualizador gráfico musical para vuestro wordpress vale para que entendáis mejor qué es lo que vamos a realizar hoy yo tengo este ejemplo recreado en el que cuando yo le dé a play me aparecerá un ecualizador gráfico de fondo en el que nos marcará a grupo agudos graves y medios de la canción que se reproduzca yo en mi caso voy a ir parando la canción para que no me salte el copyright vale pero lo que vamos a conseguir es esto y bueno la idea ya creo que se pilla vale entonces antes de entrar en lo que es el tutorial como siempre os agradecería que os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo le diréis un like o suscribiréis al canal activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también si tenéis alguna duda pregunta la podéis dejar en los comentarios bien vamos allá con el vídeo lo voy a borrar todo lo que tengo creado vale y de primeras voy a crear un contenedor con orientación vertical de ancho completo el vídeo y se lo vamos a poner al cien por cien y los alimentos que vamos a poner dentro los vamos a centrar tanto horizontal como verticalmente voy a ponerle un color de fondo un negro vale me hace esto vale y ahora nos vamos a ir al avanzado y aquí vamos a definir una idea la idea de la idea va a ser ecualizar vale y en los en los tss personalizados vamos a pegar esto referente a la idea que acabamos de crear copiamos y lo pegamos lo siguiente voy a insertar una imagen vale de hecho lo vamos a hacer con otra canción para que veáis los cambios voy a poner esta imagen vale y como yo quiero crear un efecto de profundidad entre la imagen y el ecualizador le voy a añadir una sombra a la imagen entonces para ello me voy al avanzado css personalizado y aquí vamos a pegar este otro css lo copiamos y pegamos ahora mismo no se apreciará porque el color de fondo es negro pero cuando aparezca el ecualizador creará la sensación de profundidad vale esto lo vamos a poner bien vale y estando aquí nos vamos a ir a disposición y en el z index le vamos a definir un valor de 100 vale lo siguiente vamos a añadir el reproductor de audio eso lo vamos a hacer utilizando un widget de html vale y aquí el widget de html referente al audio copiamos y lo pegamos y aquí lo único que deberemos hacer es modificar la url de nuestra canción que hemos subido a la biblioteca de medios para ello nos vamos a la biblioteca vale esta es la canción que yo quiero poner ahora copio la url en el portapapeles me vuelvo a mi widget html y la sustituyo vale y también nos vamos al avanzado y aquí definimos un 100 index de 100 lo siguiente voy a crear otro contenedor da igual la orientación los huecos los voy a poner a cero y el relleno también lo voy a poner a cero para hacer que la columna sea lo más estrecha posible y aquí vamos a añadir otro widget de html vale y todos los códigos necesarios los dejaré en un enlace en la descripción y aquí vamos a copiar todo este script lo copiamos y lo pegamos vale y aquí las opciones de personalización son las siguientes podemos definir el número de barras que tiene nuestro ecualizador vale actualmente mi número mi ecualizador tiene 25 barras si quisiéramos modificar el número de barras lo haríamos desde aquí y en la otra opción a personalizar es el espacio que hay entre barras vale que lo haríamos desde aquí de hecho ya hay la nota aquí que hace referencia vale estos son píxeles y luego si quisierais modificar los colores de los degradados de las barras bueno pues los tendrías aquí vale con los colores principio del degradado y final del degradado vale y ya tendríamos nuestro reproductor creado si yo ahora publico y me vengo a mi página actualizo cuando yo le dé al play ya tenemos nuestro reproductor bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que os haya servido la ayuda si es así recuerda darle un like suscribirte al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego no 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 no